... Esta reunión se trata para informar a los vecinos de la comuna de Wynn acerca del Fondo Social Presidente de la República. Este fondo es administrado por el Ministerio del Interior y reparte recursos a las organizaciones sociales como los clubes deportivos, las juntas de vecinos, les reparte recursos para ya sea equipamiento o infraestructura. Entonces nosotros acá estamos reunidos para orientar a los vecinos en todo lo que es la presentación de los proyectos para que sea posible que ellos obtengan estos recursos. Entonces nosotros vamos a hacer, la Secretaría de Planificación vamos a hacer el apoyo técnico para la presentación de estos proyectos. Nosotros queremos postular a mejoramiento, si se puede llamar, de la sede que queremos ponerle reja. Nos contaron por ahí que no tiene reja la sede. No, tenemos reja. Entonces tenemos unas mallas que la misma constructora dejó puesta. Entonces eso implica un peligro, porque tú sabes que en la noche uno no sabe quién anda en la calle. Y la verdad es que las cosas que nosotros como juntas de vecinos tenemos nuestros bienes ya. Yo estoy postulando a un equipo de amplificación, para el que lo necesito, para poder ocuparlo en mi pueblo y prestárselo a la gente que es tan necesario. Y entonces por eso estoy postulando a eso.